Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a esta edición especial de Día Directa desde los Estudios Centrales y Día Austral. Estamos junto a Carlos Rodríguez, que es un estudiante que es viñamarino y que estuvo acá en la ciudad de Coyhaique haciendo parte de sus labores periodísticas. Ahora él se encuentra en España, donde está terminando su magíster y que nos va a comentar un poco acerca de cómo ha vivido él esta situación del tema del coronavirus que ha afectado no solamente a la región de Aysén, sino que también a nivel mundial. Estamos con Carlos Rodríguez en línea. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. ¿Qué tal, José Ignacio? Muy buenas tardes para Chile y buenas noches aquí en España. Ya es medianoche para que te hagas una idea de la diferencia horaria que hay entre los dos territorios. Claro, la diferencia es muy notoria porque acá en Chile por lo menos ya son exactamente cerca de las 7 de la tarde y allá en España ya es casi medianoche, entonces la diferencia horaria es como de casi 5 horas. Entonces, Carlos, ¿cómo te ha tocado vivir esta situación? Nos puedes comentar un poco desde tu experiencia cómo ha sido vivir esta pandemia que está afectando a los mundiales desde tu visión. ¿Cómo ha sido todo esto? Bueno, como has dicho tú al comienzo, estoy en este momento en España para que se hagan una idea. Estoy en la ciudad de Granada. Esta es la ciudad que está ubicada en la comunidad autónoma de Andalucía, esto en el sur de España. En especial esta ciudad es bastante turística. Hay mucha gente que viene a visitar por Alhambra. La Alhambra es un monumento histórico mundial y además es una ciudad universitaria. Tal como yo, hay mucha gente que estudia magíster o va a alguna pasantía o de intercambio a esta ciudad. Es muy afamada en Europa por la vía estudiantil. Y bueno, una de las cosas que de verdad ha impactado demasiado esto ha sido el cese de las actividades lectivas. Hay mucha gente que se devolvió a sus países, a sus ciudades y otros que hemos quedado aquí en Granada haciendo la continuación del curso vía online. También se puede hacer, ya sea en el país respectivo de uno, la vía online. En mi caso estoy aquí en Granada porque además del magíster, estoy en paralelo postulando un doctorado. Entonces tengo que estar aquí por temas administrativos. Pero bueno, esto en cuanto al día a día sí que ha afectado demasiado la cotidianidad porque claramente antes uno podía ir al supermercado cuando quisiera o ir al parque o tomar el transporte público. Pero todo eso está demasiado limitado hoy en día. Está muy limitado. Para que te hagas una idea, José Ignacio, hay muchos policías en las calles. La Guardia Civil Española, la Policía Nacional de España también está haciendo mucha vigía, mucha guardia y están también haciendo mucha vigilancia para que vean que los granadinos y los españoles y también toda la gente que convive aquí acate la orden de cuarentena. Esto quiere decir solamente uno puede salir a comprar alimentos o útiles de aseo, cosas esenciales. Pero recreación y todo ese tipo de temas está prohibido aquí en España. Claro, es una situación bastante muy distinta y atípica que como tal como lo conversábamos ayer también en otros medios. Y claro, tú nos podrías comentar un poco también para que la gente vaya interiorizándose un poco. Tú trabajaste acá en Coyhaique, estuviste durante el año pasado trabajando en un medio de comunicación. Ahora estás haciendo tu magistra allá en España. ¿Nos puedes comentar un poco cómo fue tu experiencia también acá en Coyhaique y vivir esta situación que está pasando en España también, que por lo demás también es bastante distinta a las experiencias que otras personas también llegan a vivir? Claro, sí, José Ignacio. Como tú has dicho, yo estuve en Coyhaique, tuve la oportunidad de trabajar allá en esta maravillosa tierra, la Patagonia Chirena, que es un territorio que guardo muy profundamente en mi ser. Es un lugar maravilloso, precioso. De hecho, he pensado mucho en Coyhaique todo este tiempo porque tengo muy buenos recuerdos. Y bueno, en cuanto a tu pregunta de, a ver, la diferencia que hay, en teoría aquí el español, el español promedio es muy sociable, podría decirse. Se junta mucho, va a muchas fiestas, en la Patagonia más como un ambiente más familiar, más así como de nosotros. En España es lo mismo, se puede decir con amistades porque hay mucha vida universitaria en este caso. El tema está en que ahí hubo una especie de choque en la cultura del español porque una diferencia que hay entre Chile en general y España es que en España hay muchos lugares para compartir. Está mucho la cultura del café, de leerse un periódico a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, antes de ir a trabajar y la gente se juntaba, había mucha vida social. Entonces imagínate que de un día para otro hagan una cuarentena donde la gente no puede ir a los cafés o a los bares porque están cerrados, no pueden funcionar por legislación. Es un cambio de hábitos demasiado duro para el español. El español es mucho, muy comunitario, tan comunitario como el Patagón. Entonces, a ese sentido el español le hizo bastante efecto y en un principio rechazó el hecho de quedarse en cuarentena porque era en un principio tomado como que las libertades se estaban limitando demasiado, pero después a medida que empezaron aquí a tomarle peso a la situación, a que era una situación bastante grave lo que es el COVID-19 y las implicancias, los efectos, fue que decidieron claramente, bueno, en verdad hay un problema, esta es una situación muy atípica y ahí comenzaron a hacerse un cambio de mentalidad. Este cambio de mentalidad demoró mucho, la verdad, y eso es uno de los efectos, o no, mejor dicho, una de las causas de los efectos que se están viendo hoy en día, que hay muchos contagiados y también muchas muertes, lamentablemente, es porque en un principio no se le tomó el mayor peso, la mayor relevancia. Decían, bueno, es un resfriado, cualquier persona podría contagiarse, pero no va a pasar nada, pero con el tiempo se fue demostrando que esto afecta mucho a los adultos mayores y en España, como también en Italia, hay mucha gente adulta mayor, entonces fue una combinación de cosas que lamentablemente ahí acabó por estallar. Ahora sí, Carlos, te estamos escuchando. Ah, perfecto, se fue un poco la conexión. Estaba diciendo que lamentablemente se tomaron las medidas muy tarde porque no lo asimiló muy a tiempo el español y aparte que hay muchos adultos mayores, acá en España hay mucha gente adulta mayor, al igual que Italia, entonces así las circunstancias lamentablemente confluyeron a esta situación lamentable donde hay muchos contagiados y también muchos fallecidos. En un principio aquí la política, la clase española, los políticos que gobiernan aquí, también comenzaron a bajar el perfil un poco a esto, porque decían, bueno, habrán unos cuantos contagiados, pero esto no se va a difundir tanto, pero al final, bueno, ya se sabe lo que pasó aquí. Hubieron mucha marcha, muchos partidos de fútbol y ahora están apuntando a eso como factores de contagio, pero bueno, ahora están tratando de contener todo esto y está la situación un poco crítica aquí en España. Claro, una situación bastante difícil que se está viviendo allá en los lados del mundo y Carlos, por ejemplo, acerca de las medidas, tú desde tu visión y también como residente allá en España, nos puedes como explicar un poco cómo ha sido también los protocolos que se han adaptado allá en España, han surgido efectos a diferencia de Chile? Bien, algunos protocolos que se han empleado aquí, que me han llamado la atención, fue por ejemplo, voy a contar una experiencia que tuve muy reciente, fue tan solo ayer, fui al supermercado, bien, y bueno, en cuanto al supermercado al cual yo asistí, en la entrada habían cinco guardias y cada guardia tenía, ¿cómo se llama esto? De esto que se dice en aerosoles, para limpiarse las manos. Una alcohol gel. Exacto, una alcohol gel, pero en aerosol, entonces te obligaban a limpiarte antes de ingresar al supermercado. Y también había muchas personas que andaban con mascarillas, también con guantes para aislarse. Y cuando entré al supermercado aquí en Granada, me llamó la atención que solamente se vendían, y esto está muy bien, solamente se vendían productos esenciales, indispensables como alimentos, artículos de aseo, frutas, verduras, pan, qué sé yo, pero el área de electrónica o de ropa estaba todo cerrado, estaba clausurado, y no se podía comprar nada de eso. Yo tuve una conversación con mi padre, a quien le hice la consulta sobre cómo está Chile adoptando medidas, y me decía que no, si en todos los supermercados están vendiendo televisores, es decir, si a ti se te ocurre comprar algo así, se puede. No es de primera necesidad. Claro, no es de primera necesidad, pero bueno, yo creo que Chile debería implementar medidas como esa, como la ha hecho España, que solamente la gente se acerque a los supermercados para comprar alimentos, para comprar útiles de aseo, porque claro, si tú te compras un televisor o algo grande, eso implicará que haya una movilización o, como decirlo, un flete de por medio, así se expone la persona que traslada el producto hasta tu casa que se contagie. Entonces, son tantas cosas que pueden darse, y claramente acá en España se está tratando de cortar todo tipo de movilización que no sean dispensables. Por eso, en los supermercados solamente se permite alimentación y útiles de aseo y cosas así, esenciales. Y ahora, por ejemplo, Carlos, ¿cómo has visto tú? Tú estás solo en tu habitación ahora. ¿Nos puedes comentar un poco cómo has visto las personas que están en otras habitaciones cerca de tu, donde estás viviendo? Por ejemplo, tus vecinos, ¿cómo han tomado ciertos protocolos? ¿Salen hacia afuera, por ejemplo, a lugares como los parques? ¿Cómo lo hacen para llevarse un rato? Mira, te cuento que yo estoy en un piso de estudiantes. Originalmente somos tres personas, pero estoy solo porque, a ver, las otras dos personas, una chica era española, una chica española, y el otro era un chico jordano que estaban estudiando aquí en Granada, igual que yo. Ellos decidieron devolverse a sus países, o mejor dicho, en el caso de la chica española se fue a su ciudad, que es Zamora, que está en el centro-norte de España, y el chico es de Jordania, se fue de vuelta a su país y dijeron que, claro, nosotros nos vamos porque esto da para largo. Y se fueron hace ya casi tres semanas. Es decir, antes de que todo estallara, antes de que todo estuviera a este punto, la gente se empezó a movilizar mucho. Y eso también influía un poco a que el virus se propagara un poco más, lamentablemente. Hay muchos factores que coinciden con esto, pero bueno. En cuanto a, como tú me decías, los vecinos, o la gente que vive en el condominio, o estoy en un condominio, bueno, cada uno, yo he visto que usan guantes, o bien alguna persona pasea a algún perro, porque acá en España se permite salir un poco para sacar a pasear a un perro. Es algo muy curioso, pero igual, claro, es entendible, porque un animal no puede estar todo el rato encerrado, pero bueno. Yo cuando salí ayer al supermercado, vi muy poca gente, demasiada poca gente. Era bastante inusual. Yo vivo cerca de un parque, de una avenida principal, y siempre había abuelitos, niños, ahí caminando, gente en bicicleta, trotando, pero cuando fui ayer, fue un panorama bastante inusual, muy inusual. No lo reconocía, no reconocía al parque sin gente. ¿Y por qué te refieres en ese sentido a que no lo reconocías? ¿Había mucha gente anteriormente, antes que ocurra toda esta situación? Sí, había, solía haber mucha gente. Lo que pasa es que acá en España, las horas de trabajo y el estudio son muy diferentes a las de Chile, porque se privilegia mucho la recreación aquí. Es decir, uno en Chile, como está el dicho, uno tiene que trabajar mucho para poder vivir. En España y en Europa en general se vive, o bueno, se puede vivir en el fondo. Es decir, no estás todo el rato trabajando. A eso voy. Como se toma acá mucho rato lo que es la siesta, la típica siesta, hay un espacio ahí de dos a cinco de la tarde en donde cada uno puede hacer lo que uno estime para descansar o comer, qué sé yo, o de dos a cuatro. Y bueno, en ese periodo siempre la gente salía, o como te decía, hay mucha gente gente que hace mucha vida social, los espacios comunes, es bastante común, bastante típico en bares, en parques. Hay muchos parques aquí, eso me llama mucho la atención. Por cada cuatro cuadras o tres cuadras hay un parque, un área verde muy bonito. Está todo bien cuidado. Y en la parte económica, por ejemplo, Carlos, ¿cómo has visto tú los supermercados? ¿Hay abastecimiento? Hay personas que, por ejemplo, han ido a comprar conceptos de desesperación, por decirlo así. ¿Ha pasado esa situación de que te ha tocado verlo? Al principio, cuando estalló todo esto, la gente se volcó mucho a los supermercados, como se puede uno imaginar, por el miedo, por qué, a ver qué puede pasar después en el futuro y todo eso. De hecho, hubo al comienzo escasez porque repentinamente mucha gente se abalanzó a los supermercados y había filas y filas de gente. A mí me tocó presenciar eso. Me llamó mucho la atención porque decía, wow, esto no se sabe muy bien para dónde va. Pero ahora que ha pasado el tiempo, la gente se tranquilizó, tiene muy en mente, muy en la cabeza que esto es una situación muy, si más bien es inusual, es peligroso, no hay que salir mucho a la calle. Igual la gente ha aprendido a comprar racionado, pensando en días o incluso semanas. Entonces, como la gente ya tiene todo organizado, no va tantas veces al supermercado y ahora hay veces donde hay estantes llenos, incluso. Yo he visto estantes llenos. No hay escasez o algo así. Hay gente que se lleva incluso lo justo. En fin, cada uno tiene su estilo de compra, pero no hay ningún desabastecimiento o algo así. ¿No hay un cierto tipo de culo, así como, por ejemplo, de cinco alimentos, un máximo que se pueda comprar? Buena pregunta, porque yo leí que en Chile se estaba implementando algo así por algunos supermercados, pero no, acá no he visto eso, curiosamente. Lo que pasa es que en España hay un fenómeno llamativo, porque no es como en Chile donde hay un gran supermercado y todo se concentra ahí. O hay pocos supermercados en muchas cuadras, ¿no? En cambio, acá en España hay una diversidad y variedad de supermercados en diferentes cuadras. Es decir, en mi barrio, contabilizando, hay cinco supermercados diferentes y de diversos tamaños. Hipermercados, supermercados o mercados pequeños, pero hay de todo. Es decir, hay mucha variedad y también mucho de dónde te puedes elegir. Y eso en España yo creo que ha favorecido un poco contener el virus, podría decirse. No se ha contenido para nada, pero ha evitado la propagación mucho más allá de que hay mucha variedad de sitios donde tú puedes ir a comprar. ¿Y el transporte público, Carlos, por ejemplo, el metro, los taxis? ¿Cómo ha funcionado en ese sentido? Ahí, en ese sentido, ha bajado la frecuencia. Yo pensé que se iba a suspender, pero de todos modos, igual está circulando el bus y el metro también, pero no tanto. Si antes la frecuencia era un bus cada cuatro minutos, ahora es un bus cada veinte minutos, algo así. Aunque pasen, igual no se ven llenos o algo así, la gente no lo está tomando. ¿Sanitizan los espacios? ¿Cómo? ¿Disculpa? ¿Se sanitizan los espacios, por ejemplo? ¿Hay turnos de personas que van a sanitizarlos? Claro, incluso sanitizan, limpian los basureros donde uno coloca los desperdicios. Yo ayer estaba caminando y vi ahí un camión que estaba con una manguera limpiando todo, la calle, los basureros. Pero yo he visto fotos donde, claro, limpian la locomoción colectiva también. No lo he visto en persona porque no he tomado bus o metro, pero en la calle están limpiando frecuentemente. Y ahora, por ejemplo, Carlos, que es una de las áreas que a nosotros nos gusta, por decirlo así, que son los medios de comunicación. ¿Cómo han actuado los medios de comunicación? ¿Han sido muy alarmistas o han tomado bien este tema? ¿Lo han informado y educado, por ejemplo? ¿Qué pasa con los medios de comunicación para los niños? Por ejemplo, está en Televisión Española Infantil, que es el CLAR, que es un medio de comunicación que también es exclusivo para niños. ¿Entrega cierta información o sigue todo normal? Mira, en este caso los medios de comunicación han sido verdaderos aliados para reflejar lo que está pasando, para también concientizar, o como dicen aquí en España, concienciar sobre lo que está ocurriendo aquí. Yo escucho mucha radio española, mucha radio, me encanta mucho la radio y siempre, frecuentemente, hay mensajes que dicen quédate en casa, hay una campaña que dice así, hashtag, quédate en casa. Y los locutores hablan de la importancia de estar aquí en el hogar como espacio de protección, como espacio de confort también, donde tú estás seguro, etcétera. Bueno, también en televisión hay muchos spots y dicen que hay hay que aguantarse en casa. Yo vi un spot hace un poco tiempo donde se hablaba que nuestros abuelos tenían que ir a la guerra a batallar o algo así, y nosotros nos piden que nos quedemos en casa. Ese tipo de analogías he estado... La diferencia de la Segunda Guerra Mundial, la diferencia de cómo está pasando la situación hoy en día. Claro, aparte estaba hablando un poco con algunos académicos de la Universidad de Granada sobre esta situación, porque en Chile usualmente suelen suspenderse clases por movilizaciones, por demandas, y yo les pregunté, bueno, ¿cuándo fue la última vez que en España se suspendieron clases lectivas? Y me dijeron, no, ¿sabes qué, Carlos? Nosotros nunca en la historia hemos suspendido clases. La última vez fue, quizás, cuando fue la guerra civil española, pero más allá de eso, o después, nunca. Esta es una situación muy atípica. Y como es muy atípico también estar en casa mucho tiempo, hay mucha gente que quizá no le gusta, o quizá no le haya sentido, pero tiene mucho sentido acá en España para contener un poco el virus. Hay que pensar, por ejemplo, mi ciudad donde estoy, Granada, tiene 250.000 habitantes y ya tiene 1.000 contagiados y 50 muertos. Y antes, en un momento, cuando estaba todo estallando, no había ningún contagiado oficial, nada, cero. Entonces yo le preguntaba a los profesores qué pasa ahí, y entonces me decían, hay que ver cómo va la situación, hay que evaluar día tras día, pero no hay que preocuparse porque en Granada no ha pasado nada, pero uno ve, no sé, no sé, Málaga, Jaén, Sevilla, habían casos, entonces bueno, algo iba a transcurrir también. Pero bueno, eso te puedo comentar. Y en cuanto a los medios también, para retomar un poco eso, el presidente Pedro Sánchez remarcó la importancia de los medios de comunicación para reflejar lo que está pasando y también para educar sobre las medidas, porque hay muchos bulos. Acá en España se le dice bulos a las fake news o estas noticias que son como falsas donde se indica, no sé, medidas que se tienen que tomar que no son factibles o que el virus se propaga por el aire, han desmentido eso, hay científicos que han desmentido eso también, y así los medios están contrastando información siempre, minuto a minuto, y también consultándoles a fuentes fiables como universidades, centros de investigación, etcétera. Y también, bueno, había muchas dudas sobre cómo adoptar medidas en la casa, cómo higienizarse las manos, que diga, o qué cuidados hay que tener al ingresar, porque claro, tú puedes ir en la calle y no puedes saber si está por ahí el virus. En mi caso, algunas cosas que yo he aprendido de los medios, por ejemplo, es que hay que dejar un cartón en la entrada de la casa, donde tú vas dejando las cosas que traes consigo, contigo, mejor dicho, cuando tú entres, vaya a decir, las llaves, o quizá las bolsas de supermercado, y también desinfectar cada cosa uno por una, y ser muy minucioso, demasiado minucioso, con alcohol gel, o alcohol solo, o con cloro, acá se dice elegía el cloro, el cloro sirve mucho, y son hábitos que antes nunca habríamos pensado que íbamos a adoptar, pero por la situación, es así, y los medios remarcan mucho eso, el ducharse siempre al llegar a la casa, desde afuera, cuando uno esté afuera en la calle, o ventilar también, o hacer bien la comida, etcétera. Y allá en España, Carla, te quiero pedir disculpas si nos ha pasado un poquito del tiempo, pero quería conversar acerca de cómo han sido también los otros protocolos, o sea, el tema de la educación, el teletrabajo, cómo ha funcionado allá, por ejemplo, acá en Chile, por ejemplo, se está implementando el teletrabajo, y que de alguna u otra forma las autoridades también pidieron que los empleadores, no necesariamente les puede pagar el sueldo al empleado en este caso, allá en España, ¿cómo es la diferencia? ¿Qué protocolos están efectuando, por ejemplo, en los temas laborales y educacionales? Bien, acá hay mucha diferencia, la verdad, sí, yo me enteré de eso de Chile y me sorprendí, yo no pensé que iba a llegar a eso, y es lamentable en mi opinión personal, pero bueno, en España se está haciendo algo bastante diferente, porque si bien hay una crisis que se está, de verdad, expandiendo mucho, lamentablemente, y es muy impredecible, hace poco el gobierno decretó que las actividades no esenciales tenían que cesar sí o sí. Actividades no esenciales se refiere a otros oficios que han estado funcionando, la construcción, por ejemplo, han remarcado mucho eso, que el rubro de la construcción tiene que cesar definitivamente hasta nuevo aviso. En Chile he visto fotos de, por ejemplo, cómo están haciendo el terminal nuevo del aeropuerto de Santiago Internacional y, claro, mucha gente, muchos obreros aglomerados, o ahí como haciendo, expresar sus molestias. También en otros lados de Chile he visto fotos de obreros también preocupados. Y, bueno, acá en España se solventó eso. También, hablando de los trabajos que no se están realizando, igual van a percibir sueldo los españoles. Es algo que acá se aplaudió mucho, porque, claro, tiene que ver con un poco de ética, por así decirlo. Se está, a pesar de que cesaron las actividades, igual se va a pagar. El empleador está obligado a hacerlo por ley, se decretó una ley para garantizar ello. Y todo el tiempo que no se trabaja, después se tiene que recuperar de alguna forma, pero con flexibilidad, con esa condición. Tiene que ser muy flexible. De aquí a diciembre tiene que recuperarse de alguna forma, pero, bueno, no son tan tajantes o tozudos con que tiene que ser 100% ta, ta, ta. No. Hay un grado de flexibilidad donde el empleador tiene que informar a la comunidad autónoma, al gobierno de la comunidad autónoma. ¿Qué más podría comentarte? En el tema educacional, por ejemplo, ¿cómo lo han hecho las escuelas, por ejemplo, para implementar este tema de la educación, para que no se pierdan ciertas horas también? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, todo el mundo está en la casa, está haciendo clases online, y en ese sentido la gente ha tenido que proseguir en esta forma. Igual, en un comienzo hubo un poco de discrepancias en este sentido, porque ante una situación grave había gente que quería respirar un poco y no de inmediato comenzar el estudio. Pero, bueno, acá cada centro educativo tiene su propia forma de efectuar esto, pero se ha implementado mucho lo que es la clase online, mucho videollamada. No se está asistiendo ni a colegios, ni a universidades, ni a centros superiores, nada de eso. Todo por videollamada. Y lo último, Carlos, quiero agradecerte también la llamada que nos permites también entregar. Tú estás desde España, y para que la gente también que está incorporando a la sintonía, les comentamos que es Carlos Rodríguez un profesional de las comunicaciones y que ha trabajado acá en la región de Aysén. El último año estuvo también trabajando en Canal 4, ahí estuvo haciendo sus labores, y ahora se encuentra siendo un magíster de periodista allá en España. Carlos, lo último, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen allá en España? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuándo sienten que llega este pic de enfermedades respiratorias que está ocurriendo con el coronavirus? ¿Cuándo es la fecha que ustedes estiman, por ejemplo, que va a comenzar a disminuir el tema del coronavirus? Bien, respecto a esa pregunta, es bastante relativo, porque, bueno, los casos siguen aumentando lamentablemente, pero la curva de contagio está bajando, de a poco. De a poco, pero está bajando. Esa es una noticia esperanzadora, por lo menos aquí, que han transmitido las propias autoridades. En cuanto a ello, estiman que ya recién en dos semanas, dos semanas, una semana y media, podría darse lo que tú estás diciendo, José Ignacio, que no haya tanto contagio como lo hay ahora, pero, bueno, hay que ponerse en todos los escenarios, esto puede seguir más allá, o también puede ya ralentizarse significativamente en una semana y media o dos. Pero, bueno, también hablando un poco de esto, hay que decir que no hay que tener miedo, es decir, el miedo que uno siente o que uno puede sentir es porque, claro, uno quiere seguir viviendo, ¿no? El miedo puede ser paralizante o te dice, bueno, hay un peligro, hay que tener cuidado, pero, claro, no hay que dejarse someter por el miedo, hay que tener quizá un poquito de atención o un poquito de cautela para tomar acciones que sean correctas para no contagiarte. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo estaba, a propósito, en los medios de comunicación, algunas cosas que estaban diciendo. En la calle, cuando tú andes en la vía pública, si tienes que tomar algo, ya sea una puerta o dinero, qué sé yo, hacerlo con la mano menos hábil. Es decir, para algunas personas puede ser la izquierda o la derecha, porque, típico, a uno de repente le pica la cara y se pasa la mano por accidente, eso puede ser un error. Y uno lo hace inconscientemente. Entonces, para evitarse eso, y si se te olvida y llegas a hacerlo, por lo menos tomaste las cosas en la vía pública, manillas, qué sé yo, dinero, con la mano no hábil. Entonces, ahí reduces un poco el riesgo. Son algunos trucos o algunas recomendaciones que han estado diciendo. O como también, comprar cloro para desinfectar si no hay alcohol gel o alcohol probablemente tal. Aquí en las farmacias, lamentablemente, no hay mascarillas, no hay guantes, tampoco hay alcohol o alcohol gel, pero en los supermercados sí hay cloro. Por lo menos sí hay cloro. Entonces, así la gente también se ha estado, ha estado haciendo algunos objetos. Y así tuvo cosas. Pero, como decía, no hay que tener miedo, hay que tener mucha precaución. El inicio de miedo es porque, claro, una persona quiere estar a salvo, quiere seguir, pero eso hay que convertirlo a que no sea paralizante. Porque, te voy a decir una cosa, cuando comenzó todo esto, yo quedé demasiado en shock en un comienzo. De repente, comencé a sentir un poco de angustia por lo que podría pasar. Y es algo que muchos españoles también sintieron porque es algo muy, muy nuevo y también peligroso. Pero eso hay que traducirlo en algo que no te paralice, sino que en algo que te haga ejecutar acciones, acciones de cuidado en este caso. Y en este momento me siento muy tranquilo, la verdad, porque si uno está consciente de lo que pasa, pero uno actúa bien, no hay ningún peligro. Y sobre todo, mantener la distancia social, ¿no? Un metro, dos metros, aproximadamente. Y eso podría decir, no hay que tener miedo, hay que tener precaución. Ese es el llamado que se ha hecho durante todos estos días y, bueno, esperamos que también ya empiece a solucionarse este problema y que, bueno, acá, tanto en Chile también como en la región de Aizan, se ha visto también bastante preocupación por este tema. Hay mucha información que anda dando vuelta en redes sociales y que muchas veces también no es tan verídica y también ahí va la labor también de los comunicadores a que podamos informar oportunamente también a la gente y de buena forma, tal como lo hace Carlos que es un comunicador que estuvo acá en la región de Aizan durante el año 2019. Hice tu trabajo impecable, Carlos, y, claro, mandarte un fuerte abrazo y muchísimas gracias por este llamado. Tengo muchos recuerdos de Aizan y José Ignacio también. Tú lo has hecho impecable montando este medio Vía Austral que ha servido mucho para difundir información que es muy relevante para la comunidad y sobre todo para la Patagonia y Aizan. Así que también hay que agradecerte mucho tu esfuerzo y también tu iniciativa por hacer este tipo de instancia, este tipo de iniciativa y, bueno, gracias por este tiempo. Espero que podamos seguir en contacto. Cualquier cosa estoy aquí presente si necesitas algo más o alguien más necesita información sobre lo que está pasando. Así que muchas gracias, José Ignacio y, como dije, no hay que tener miedo, hay que tener sí precaución, pero aunque no te paralice, hay que tener en consideración eso y aprovechar la cuarentena. Lo estoy aprovechando para estudiar, para ejercitar idiomas, etcétera, ese tipo de cosas, convertir el tiempo en eso. Así que, bueno, que estén muy bien y vamos a salir toda la humanidad adelante porque está todo esto en todo el mundo y es un desafío que hay que superar. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por este llamado y a todos ustedes quienes están conectados en este minuto a través de Vía Austral, les queremos agradecer su gentileza y sintonía. Mañana vamos a volver con otro Vía Directa, vamos a tener a un profesional también en el área de educación para que ustedes también conozcan cómo se puede, por ejemplo, enseñar desde casa con estas metodologías para los niños, para los más chiquititos. Todo eso lo vamos a estar conversando mañana también con un invitado especial que va a estar junto a nosotros. Hoy día estuvo Carlos Rodríguez, un profesional de las comunicaciones que está en España haciendo su magíster y que estuvo trabajando en la región de Aysén en el 2019. Muchísimas gracias por su cinturidad y nos vemos en una próxima edición. Nos vemos, gracias. Saludos a la Patagonia chilena. Gracias. 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 Gracias.